Música Ratio, dos quintos Hermosillo, son, cinco personas fueron vinculadas a proceso y prisión preventiva oficiosa por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, luego de asegurarles armas, cargadores y cartuchos en Yecora, Sonora. De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de la República, PGR, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, refirieron que en las inmediaciones de un camino de terracería, en el municipio de Yecora, detuvieron a José E. Oscar A., Rubén A., Marcos D. y José Ángel O., en posesión de cinco armas de fuego largas, 35 cargadores y 819 cartuchos de diferente calibre. Lo asegurado quedó a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, procedimientos penales y amparo, SCRPPA, y en su delegación y en Senora, y en tanto que, o José E., Oscar A., Rubén A., Marcos D., y José Ángel O., se encuentran reclutos y en el seferazo. EXPRDDAWABR 2018 EXPRDDAWABR 2018 EXPRDDAWABR 2018 EXPRDDAWABR 2018 EXPRDDAWABR 2018 EXPRDDAW 21 EXPRDDAW